¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video, yo estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes y pues espero que se queden a escuchar este video, que se queden a verlo y que pues puedan comentarlo, pero más que nada puedan reflexionarlo y puedan también compartirlo con alguien. Y bueno amigos, la verdad es que este tema que estoy a punto de abordar es muy sensible, pero también es muy importante hablarlo, es muy importante hacer conciencia de ello y es muy importante que lo hagamos. Este video yo ya quería grabarlo desde hace meses amigos, de verdad meses, esto a base de que aquí en México, para ser más exactos, en el Estado de México, en el municipio de Catepec, que es el más peligroso, de los más peligrosos, bueno pues detuvieron a una persona, detuvieron a un sujeto, a un tipo, no sé cómo llamarlo, de verdad quisiera usar palabras antisonantes para describir a esta persona, pero bueno el punto es de que esta persona se dedicaba a secuestrar mujeres y pues las mataba y es algo realmente muy delicado, esta persona llevaba años haciendo eso junto con su pareja y pues realmente es algo que yo no podía creer que llevara tanto tiempo y que nadie se diera cuenta y tampoco puedo creer o no, más bien no puedo imaginarme yo que eso le llegue a pasar a alguien que conozco o alguien que quiero, entonces esto realmente me genera muchísima impotencia y bastante frustración, me hace enojar muchísimo y también por eso es que quiero yo hacer este video expresándolo y pues también sabiendo de ustedes su punto de vista. Es muy feo esto que voy a decir, suena muy mal, pero es la realidad. Actualmente, por lo menos aquí en México y yo sé que en muchas partes del mundo también, por lo menos en ese aspecto, es muy feo ser mujer. Y esto lo digo más que nada porque están muchísimo más expuestas a que le pasen ese tipo de cosas que nosotros los hombres. Realmente hay hombres, hay personas que son una asquerosidad de personas que no se tientan el corazón para hacerle daño a una mujer y de paso eso se lleva a toda la familia, le está haciendo daño a familias enteras. Y es muy feo amigos porque de verdad a mí me da muchísimo miedo, me da muchísimo terror que mi mamá, que alguna mujer de mi familia, que mi pareja estén afuera, que estén en la calle a altas horas de la noche porque es realmente muy posible que llegue a pasarles algo malo y es algo que realmente a mí me tiene aterrorizado. O sea, es algo que a mí me mataría, no sé, no sé, es algo que no me quiero ni me puedo imaginar. Así que partiendo de lo que va del título que es de acompaña a una mujer a su casa después de salir con ella o después de estar con ella y con esto no me estoy refiriendo únicamente que acompañes a tu novia a su casa. Si sales con una amiga, con tu ligue, con tu novia, con tu amante, con tu mamá, con tus tías, con tus primas, siempre, siempre llévalas a su casa o acompañarlas lo más cerca a su casa y asegúrate de que lleguen bien a casa. Yo en lo personal soy demasiado, demasiado preocupón en ese aspecto precisamente porque sé cómo están las cosas en la calle y más para las mujeres y más para estar solas. Y también mujeres, por favor, yo sé que muchas dicen que se saben cuidar solas, que se pueden cuidar solas, pero ¿qué vas a hacer si te llegan entre varios tipos y te quieren llevar? No puedes, no puedes cuidarte sola, ni siquiera un hombre podría cuidarse solo en ese aspecto. Y también uno como hombre debe cuidarse bastante, pero las cosas son muchísimo más difíciles actualmente para las mujeres. La situación no está como para que una niña, chava, señora, lo que sea, esté afuera a altas horas de la noche. Así que hay que tomar conciencia tanto como hombres como mujeres. Mujeres no se sientan siempre tan valientes de estar solas en la calle en la noche. Y hombres hay que ser muy caballerosos y hay que acompañarlas hasta su casa. O a veces no por ser caballerosos, sino por procurar el bienestar de una mujer, el procurar su seguridad y el saber que llegue bien a su casa y esté con su familia. Entonces, amigos, para que ustedes lo hagan, es más, hasta vamos a ponerle al título Challenge. Lleva a una mujer a su casa después de estar con ella, Challenge. Porque cuando es Challenge, ahí sí todos lo hacen. Entonces vamos a hacerlo, ¿va? ¿Qué onda, amigos? Bueno, pues perdonen por la interrupción. Lo que ustedes acaban de ver lo grabé hace aproximadamente unas tres semanas más o menos. Y es algo muy curioso, ¿saben? Es algo peculiar porque grabé ese video, como menciono, hace unas tres semanas. Y unos días después, si no es que una semana después más o menos, fue cuando se desató en redes sociales todo este rollo, todo este problema. Que para nada es nuevo, para nada es actual. Pero curiosamente se desató en redes sociales esto de que a las chicas, que a las chavas se las estaban robando, las estaban secuestrando, las estaban acosando en el metro, en transporte público, en la calle, en todo momento. Entonces se me hizo muy peculiar que justo después de que yo grabé este video que están viendo, fue que se desató todo este problema y parecía que haya sido una tendencia, parecía una moda. Las chicas estaban muchas, bastante histéricas, bastante preocupadas, muy temerosas. Y es un problema bastante grave. E interrumpo y menciono todo esto ya aparte, tres semanas después de haber grabado lo que ya vieron. Porque precisamente, como todo esto no había pasado todavía, pues no lo mencioné, no lo metí en el video y abarqué otras cosas. Que ya ha habido muchísimos, muchísimos casos, muchísimos testimonios de mujeres que han sido ya acosadas, mujeres que se han librado de ser secuestradas o casos donde cuenta gente que vio cómo secuestraban a alguna chava. Entonces, a todo lo que ya dije, solamente quiero agregar algo extra para los hombres, también para las mujeres, pero para los hombres. Si hay un hombre que ustedes vean, no sé, en el metro, en la calle, sospechoso, que esté siguiendo una mujer, que esté mirando mal a una mujer o que una mujer les diga que un tipo las está acosando, pues créanla. Y no solo eso, sino háganle el paro. Y si no pide ayuda, ustedes si lo notan, de verdad no duden en acercarse y en ayudar a esa mujer. De verdad es algo que yo hoy día estoy dispuesto a hacer. Para que si yo veo un caso así, sea una niña, sea una chava, sea una señora, sea lo que sea, siempre hay que ayudar, amigos, siempre hay que hacer el paro, si es necesario ir a los golpes, de verdad. Esas personas no se tientan en el corazón para hacerle daño a la gente. Y por lo mismo, la verdad es que yo, de verdad, no quiero ni imaginarme que eso le suceda, por ejemplo, a mi novia. De verdad, no quiero ni imaginarme que eso le iba a suceder a mi mamá. Entonces, igual lo mismo, por eso quiero decir esto, ¿saben? A los hombres que si llegan a ver un caso como este, pues ayuden. Dios quiera, jamás le toque a mi novia, pero si llega a pasar que alguien le llegue a acosar o algo así, me gustaría de verdad que algún vato, algún señor, un chavo, lo que sea, le haga el paro y de verdad le ayude. Y de verdad, a cualquier persona. Así que, amigos, hay que crear mucha, mucha conciencia al respecto. Porque real no es una cosa cualquiera, es una cosa bastante, bastante grave. Y hay que hacer algo al respecto porque yo, en lo personal, no he visto que haya más seguridad en el transporte público o en las calles. Yo lo veo todo exactamente igual. Entonces, yo creo que si nosotros mismos no nos ponemos al tiro con todo esto, nadie más lo hará y las cosas van a seguir igual o peor. Pero pues nada, amigos, como tal, solo quería agregar esto al video. No quería dejarlo atrás, no quería dejarlo fuera. Porque me parece algo importante y es algo que cuando yo grabé este video, pues todavía no era como una tendencia. Entonces, quería agregarlo y bueno, yo quería subir este video, no sé, como dentro de unas dos semanas o más. Quería subir dos videos diferentes antes de este, pero pues se me hizo un momento idóneo el subirlo en estas fechas. Así que, pues nada, amigos, esperen próximos videos también y pues de verdad hagamos conciencia con esto, ¿vale? Bueno, pues nada, amigos, esto es realmente lo que quería transmitirles, lo que quería decirles. Gracias por ver este video. Espero que lo hayan visto todo. Espero que les genere un poquito de conciencia. Espero que lo apliquen. Espero que puedan compartirlo con alguien más. Y pues ya sabes que aquí puedes darle un like, compartir este video. También dejarme algún comentario, decirme lo que me quieras decir. Y pues nada, amigos, nos vemos hasta la próxima con un video nuevo. Bye. ¡Gracias!